...y será otra vez, con mucho respeto para las personas que quieran estar... ¿Qué sorpresas habrá? Porque usted dijo que habrá sorpresas. Ah, bueno, eso es algo que está armando mi amigo Jaime Monsan. En breve les daremos alguna información. Todavía no la tenemos, apenas estamos haciendo la lista de los posibles invitados, estamos hablando con algunas personas. Me informó que habló con unas personas de la NASA, que estarían en posibilidad de venir. Me informó también con personas del Politécnico Nacional y con otras personas relacionadas. Creo que también vienen unos de una universidad de Perú, que justamente tiene que ver con este tema. Entonces, apenas se está armando la agenda. Yo quise comentarles en avanzada que tendremos separado el día 7 de noviembre y en esta semana o la otra ya tendremos, digamos, la agenda o el programa y se los compartiremos con mucho gusto.